¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, te saludo con mucho gusto. Desde aquí, desde el estudio de grabación, haciendo varias cositas. Estoy trabajando en lo de Románticos de México, que es un discazo, que le estoy dedicando mucho tiempo. Pero está valiendo la pena. La verdad es que se van a llevar gratas sorpresas. Estoy haciendo también otros proyectos y también el día de hoy, pues quiero compartirles. Me han invitado a grabar unos amigos de la banda Rodeo de Morelos. Yo había escuchado de ellos, pero no los conocía personalmente hasta hace unos días que me contactaron. Y me contactaron primero por medio de un gran amigo mío de muchos años. Un gran tecladista, para mí uno de los mejores tecladistas que he conocido. Lo conocí en mi juventud, cuando yo tocaba con los Fredys. Me refiero a Víctor Bonifaz, que lo conocí con Los Ángeles Negros, tocando los teclados. Un excelente tecladista. Y eventualmente se salió de Los Ángeles Negros, se fue a su tierra natal. Creo que es Tabasco o Veracruz, pues por aquel lado, la tierra de Bonifaz. Creo que es Tabasco. Espero no equivocarme. Y ofrezco una disculpa si me equivoco. Pero regresó con Los Ángeles Negros, hora después del sensible fallecimiento de Mario Gutiérrez. Pues organizaron el grupo, lo reestructuraron y tuvieron a muy bien, atinadamente, invitar a Víctor Bonifaz. Este, un tecladista excepcional. Y bueno, por medio de él, me contactaron los amigos de banda Rodeo de Morelos. Lo que les agradezco mucho. Resulta que ellos eran, han sido fans de la música de Los Fredys, de toda la vida. Y quisieron grabar un tema que grabamos con Fredys, por allá en los ochentas. En su versión banda, ¿no? Pero, este, que es una especie de banda, no es precisamente banda de viento con tamborazo, porque está en batería y traen guitarra y es, este, más o menos la onda como de José Luis Gascón, una onda tejana como Little Joe. Este, traen una, un estilo que a mí, a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, este, están grabando esta canción que se llama Lo Último, una canción que grabamos con los Fredys y me invitaron a tocar los teclados en la versión de ellos. Y me han pedido que, que graben los teclados lo más parecido a la versión original, con todos los arreglos y con todos los adornos. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más parecido a la versión original, que es una canción que a mí me gusta mucho, este tema de Lo Último, con, que grabamos con Fredys. Y ahora, próximamente, lo estará sacando Banda Rodeo de Morelos. Así es de que, este, voy ahorita a hacer el piano, después voy a hacer la armónica. Armónica, y bueno, espero que, este, ya grabé el organito de fondo, que no lleva gran cosa. Y, este, y vamos a, a escuchar cómo, cómo va quedando. ¿Ok? Entonces, suena. La grabamos con un, con un piano del DX7. Muy bien, se escucha más o menos así. Uno, dos, tres, cuatro. Lo último, que vieron mis ojos, fue triste, muy triste y cruel. Me vieron tomando una mano que no era mía, y desde ese día, ya no quiero ver. Lo último, que viví de Dios, la luz, fue triste, y quise morir. Dijiste que ya no me amabas, que no me querías, y desde ese día, no quiero vivir. Mírame, amor, yo te quiero, y quiero que seas feliz, si ya no eres para mí, no guardo rencor. No quiero ver otra cara, ni quiero sentir calor, si al fin me voy a morir, pensando en tu amor. No quiero ver otra cara, ni quiero ver otra cara. Mírame, amor, yo te quiero, y quiero que seas feliz, si ya no eres para mí, no guardo rencor. No quiero ver otra cara, ni quiero sentir calor, si al fin me voy a morir, pensando en tu amor. Lo último, lo último. Bueno, ahí se fueron un par de deditos, a ver. Dijiste que ya no me amabas, que no me querías, y desde ese día, no voy a morir. Dijiste que ya no me amabas, que no me querías, y desde ese día, no voy a morir. Ahí hay algo. Dijiste que ya no me amabas, que no me querías, y desde ese día, no quiero vivir. Dijiste que ya no me amabas, que no me amabas, que no me amabas, que no me amabas. No quiero ver otra cara, ni quiero sentir calor. Esa notita es una mosquita Ok, voy a grabar eso Ok A ver Otra vez Muy bien Se queda muy agresivo Pensando en tu amor Pensando en tu amor Pensando en tu amor Lo último Pensando en tu amor Lo último Ok, este Vamos a hacer un poquito Nada más Para enfrente Lo último No, al contrario Lo último Lo último Oh, qué caray Ahí está Muy bien Ahora vamos a hacer el acordeo El acordeón Vamos a hacer el acordeón Vamos a hacer la armónica Aquí tengo una armónica Que había grabado Pero la voy a hacer Mejor todavía Una vez más Bueno A ver si la podemos Este es el sonido original Con el que grabamos Esas canciones No tengo Bueno, sí Tengo un DX7 Pero no lo tengo conectado Aquí en persona Pero tenemos el BST Perdón Que es este Que están viendo aquí Este es el DX7 Virtual De la colección Arturia Que suena maravilloso De ahí salen los pianos Que estábamos oyendo Ahorita Y también la armónica Que grabamos Con este mismo DX7 Digo Con el DX7 Que traíamos en aquel entonces Con Freddy Grabamos esos sonidos Un Entonces Dos Tres Cuatro Ok A ver Al principio Va la armónica Pero como ya le metieron metales Nosotros vamos a entrar Hasta la segunda parte Esa sería la original Pero como ya tiene metales Aquí Vamos a hacer hasta la segunda parte Ahí entro Ahí Y desde ese día Ya no quiero ver Lo último Que mi de ti Sin la luz Fue triste Y quise morir Dijiste que ya no me amaras Que no me querías Que no me querías Y desde ese día No quiero vivir Mírame amor Yo te quiero Y quiero que seas feliz Si ya no eres para mí No guardo rencor No quiero ver otra cara Ni quiero sentir calor Si al fin me voy a morir Pensando en tu amor Que no me quise Leandro En el mismo Que no me querías Vuela La Paris Va la cima Que no me quise La última luz que oí de tus labios fue triste y quise morir. Dijiste que ya no me amabas, que no me querías y desde ese día no quiero. Eso es todo lo que lleva de armónica. La última luz que oí de tus labios fue triste y quise morir. Dijiste que ya no me amabas, que no me querías y desde ese día no quiero vivir. Mira mi amor yo te quiero y quiero que seas feliz. Si ya no eres para mí, no guardo el reino. No quiero ver otra cara ni quiero sentir calor. Si al fin me voy a morir pensando en tu amor. Lo último. Y agradezco mucho la oportunidad a Banda Rodeo de Morelos de grabar con ellos esto que me trae tan bonitos recuerdos. Y aparte pues que estos talentos que son más jóvenes y con otro género, en otro estilo, pues tengan a bien grabar estas canciones de verdad. Gracias por la invitación, los felicito mucho y espero que le guste mucho a la gente y que no sea la última. Ojalá que sigan trayendo al recuerdo estos bonitos temas que quizás no fueron grandes éxitos de radio, pero fueron canciones que se quedaron en el corazón de mucha gente, de muchos seguidores de los freddys, son de los temas preferidos. Así es de que pues amigos hasta aquí esta transmisión. Les agradezco que me acompañen, leo sus comentarios y aquí seguimos trabajando. Les agradezco que me hayan acompañado en este video y pues como siempre me despido deseándoles lo mejor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que tengan mucha salud, que siempre les vaya bien en todo y sobre todas las cosas que tengan mucha paz tan escasa en estos tiempos. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.